Ayer fue un día de júbilo de esperanza para muchas personas en Europa, en el mundo, en México por supuesto, ante el inicio de la vacunación en Reino Unido, de la vacuna autorizada por ese país, la vacuna de Pfizer y BioNTech. Ayer se comenzaron a aplicar las primeras dosis a la población en general en el Reino Unido. 24 horas después, menos de 24 horas después, las autoridades sanitarias de ese país han advertido que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer recomendablemente no debe ser aplicada a personas con alergias. Dos personas que fueron vacunadas ayer en Inglaterra con la vacuna de Pfizer-BioNTech tuvieron una reacción alérgica y las autoridades sanitarias británicas han recomendado que quienes tengan un historial clínico de alergias severas preferentemente no se pongan la vacuna. La Sanidad Pública de Reino Unido confirmó este miércoles que dos pacientes sufrieron una reacción luego de recibir ayer la primera dosis de la vacuna en el primer día del programa británico de vacunación contra el COVID-19. Poco después de ser vacunado, los dos sanitarios, dos trabajadores médicos, sufrieron una reacción anafiláctica pero se recuperaron satisfactoriamente luego de haber recibido el tratamiento adecuado según las autoridades sanitarias. Este tipo de reacciones, se informó, son repentinas y generalizadas que suelen empezar con una sensación de hormigueo en las extremidades del cuerpo y después una sensación de mareo. Eso fue lo que tuvieron. Esa es la reacción anafiláctica después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19. La Agencia Reguladora de Productos Medicinales y de Salud en el Reino Unido admitió esta advertencia para todas aquellas personas que en el pasado hayan experimentado reacciones alérgicas graves a fármacos, algunos alimentos u otra vacuna. Es decir, para todas aquellas personas que tienen alguna reacción alérgica por algún medicamento, por algún alimento o por haber recibido alguna vacuna y reaccionen mal, la recomendación de esta instancia, la Agencia Reguladora de Productos Medicinales y de Salud, que fue la misma que autorizó la vacuna de Pfizer-BioNTech en Reino Unido, está recomendado que estas personas no se pongan la vacuna. Evidentemente, esta recomendación está hecha para la población del Reino Unido. Sin embargo, esa misma vacuna que se está poniendo en Reino Unido es la que acaba de autorizar ya a Estados Unidos, la FDA, y es la que en breve, probablemente mañana, si no es que hoy mismo, la COFEPRISA en México autorizará, según se informó también, para que comiencen a llegar las primeras dosis, quizá la próxima semana, y comience el periodo de vacunación de personal médico y sanitario en nuestro país con esta vacuna. El tema pues tiene importancia, sin duda, porque pues hay, como lo hemos venido analizando, personas, grupos, medios y gobernantes que apuestan a que las primeras vacunas o las vacunas, o con el inicio del proceso de vacunación en el mundo, se terminará de una vez por todas con esta pandemia, que es lo que muchos añoramos y queremos. Sin embargo, los especialistas, la propia Organización Mundial de la Salud, han advertido, por otra parte, que esto, el que ya estén las vacunas y se comiencen a aplicar, no significa que la pandemia va a acabar como por arte de magia, pero más aún, el llamado es para no bajar la guardia. Una cosa es que ya haya vacunas, que ya se inicie un proceso de vacunación, y otra cosa es que esté de resultado, que dé resultado inmediato, porque las vacunas se han desarrollado en un tiempo récord. Nunca antes una vacuna se había desarrollado con tal celeridad. Nunca antes. Así pues, esto alimenta, por otro lado, a otro sector importante de la población en el mundo, que no tiene precisamente confianza en este esquema de medicamentos desarrollados de manera tan rápida. Y enfrente hay otro grupo que dice, si hay vacuna, yo me la pongo. Es más, exijo que me la pongan de inmediato. Y está, además, este otro grupo que históricamente se opone a las vacunas. A todas las vacunas. Así está. Y así va la cosa de la vacunación en nuestro país. Gracias.